hola tus compañeros que tal? aquí estamos con otro video y acá va a ser un poquitico de la cima porque 3 o 4 videos que tenemos se va a acabar el canal si porque me creo otro mejor osea que asi vamos a tener muchos videos en ese canal tuvimos muy 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 poquitos entonces es mejor osea lastima lastima porque tuvimos muy poquitos me cree acá no pueden ver es una sorpresilla el canal lo voy a dejar acá en la descripcion y eran muchisimos porque vas a dejar el canal una porque siempre siempre grabo bueno el video de las bicicletas pros no lo grabe con mi tablet con la que estoy grabando ahora mismo por ese bc tan negro y todo entonces en la pc con la que yo voy a grabar ahora se ve mucho mejor osea va a ser millones de veces mejor el de las bicicletas pros lo grabe con un celular que yo tenia osea yo podia grabar con el y grabe y por eso se vio tan bien tan buena calidad todo eso entonces entonces aqui es la despedida aqui se va a acabar el canal ya lo dije acabo de ver a hacer como mira que iba a grabar un cosito pero un video un directo el nuevo canal pero dices que sin conexion y no se como poner lo estoy buscando en youtube y no encontre como no se todavia el canal ya dije que el canal nuevo el nuevo os voy a dejar en la descripcion y tambien porque deje este canal porque el video en mi canal es mi nombre y no me gusta amigos de la escuela amigos dicen que quien cual youtuber hace el nombre del canal el nombre de uno mismo osea eso es rarisimo entonces el canal del otro lo configure y puse otro 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 nombre para el canal y bueno eso es todo chao